Antes eran así las cartas cadenas, antes no eran tan agresivas, por ejemplo aquí nada más dice que las entregaras a dos personas Todavía te daban una semana para pasar esta cadena y simplemente te decían que si no lo hacías te iba a caer una maldición Hoy ya no son dos personas sino 140 mil personas y si eres un influencer olvídate millones de personas Y te dan, no una semana, te dan quizá unas horas, quizá un día y ya no son maldiciones Ya son como voy a publicar la fiesta de la borrachera donde estás vomitado, ya son más intensas las amenazas ¿Qué tal? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo hago? 1, 2, 3 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video del Search Espero que todos y todas, que todos sus familiares se encuentren bien Si ustedes recuerdan, hace ya algunos años se solían escribir cartas simplemente para decirle a esa persona que la estimas Y bueno, era una manera que hoy en día se ha perdido Todo es a través de mensajes de texto, de emojis, todo es totalmente digital Y yo tengo la fortuna de que guardé desde hace muchos años todas estas cartas Y bueno, el día de hoy quiero mostrárselas a todas y todos ustedes Recordando un poquito de esos viejos tiempos que quedó plasmada en estos papeles La verdad es que tenía bastante pegue Hoy en día ya no lo tengo tanto No sé si lo vean ahí Es como un jitomatito que está feliz Y dice También eres mi mejor amigo Carita feliz Y TQM Que significa te quiero mucho Y en la parte de atrás me escribieron Que si yo estaba enojado O qué me pasaba Y yo les contesté No, no estoy Es que estoy enfermo Y luego me dijeron que era un chismoso Que me veía bien Y si no estuviera yo Digo, en esa edad Muchas de las palabras que utilizábamos no tenían sentido No sé si ustedes se acuerden Antes en las galletas de Gamesa Salían este tipo de etiquetas No sé si las alcancen ahí A ver bien Que eran prácticamente una colección de tarjetas de corazones Vean, aquí hay otra Y estas tarjetas Tú comprabas tu paquete de galletas Venía adentro esta tarjetita Y la verdad no recuerdo si traía algo más Pero estaban muy curiosas La promoción se llamaba Corazones de Gamesa Pero lo padre de estas tarjetas Es que en reverso Venían unos mensajes Se los voy a leer Para que ustedes vean de lo que estoy hablando Este corazón es 5 estrellas Porque 1. Es el más lindo 2. Es el más divertido 3. Es el más bueno 4. Es el más fiel Y 5. Es el más profundo Y la verdad es que estaba muy divertida Tú aquí adentro le podías poner Para quién iba dirigido Y miren Este era de una compañera Que se llamaba Adriana Y dice claramente Mi nombre para Sergio Y tú le querías decir a alguien que te gustaba Esta era muy buena opción Este otro corazón Por ejemplo Era un corazón triste Y en reverso Dice Si tanto me quisiste ¿Por qué te fuiste? De igual manera Este Me lo puso Esta persona De nombre Adriana Para mí Para Sergio Y abajo Si se dan cuenta Dice Te amo Vaya Desde muy jóvenes Utilizamos la palabra Te amo Sin saber siquiera Realmente qué es También tengo estas dos tarjetitas La verdad es que estas son Tarjetas que antes Vendía Las papelerías No sé si hoy en día Las sigan vendiendo Son tarjetas así igual Para listaciones O un montón de cosas Y tengo dos Una es de una tal Gisela Y otra es de Yaren Si se dan cuenta No les estoy mintiendo Son dos personas Totalmente diferentes Y son de Winnie Pooh Bueno Vayamos a lo que sigue Pues aquí tengo Otras tarjetitas Son más bien Como unos post-its Antes Para los millennials Que nos están viendo Que solían escribir Cartas Y se escribían a mano Con diferentes tipos De tintas De colores Incluso Me parece Este tipo de tintas Tenían aroma Claro Hoy ya no les podría decir Si es verdad Pero había plumas Que tenían aromas A frutas Sobre todo Uva Sandía Y otros olores extraños Yo iba en la primaria Iba me parece En cuarto Sexto Y bueno Aquí tenemos otra tarjeta Igual esta es de otra persona Que se llama Paola Dice Para el amor De amigo Que me has brindado Antes En la primaria Me decían El caña Y no era necesariamente Porque vendía caña A las mismas que yo Hace tiempo Conocí A un cazafantasmas Que se llama Carlos Trejo Yo era fanático De lo extra normal Desde hace tiempo Y un día Fui a una firma De autógrafos Y siempre traía Mi botón De cañitas Que es uno De sus libros Y se me quedó El apodo Del cañas Por mucho tiempo Les quería enseñar Este es un cachito De una hoja Pero es que era muy curioso Que en la primaria Antes Por ejemplo Todos teníamos Nuestros lugares A veces tu mejor amigo Se sentaba Hasta la fila Del fondo Y no era fácil Como gritarle Oye amigo Que pasó Cuéntame el chisme Entonces lo que se hacía Era arrancar De tu hoja Un pequeño cacho Escribías una pregunta O lo que tú querías decir Y en vez de utilizar Una paloma De utilizar Algún tipo de Inbox De paquetería De HL Simplemente le decías Al compa de al lado Oye amigo Le puedes pasar Esto a tal persona Y así se iba pasando Tu mensaje Por este trozo de papel Le respondía Volvías a escribirle Para que se dé una idea Esto dice Sergio Quiero que saliendo De aquí En chinga Vayan a la casa De mi prima Alejandra ¿Sabes dónde vive? Me parece que esto Era porque se iban a pelear Ese día en la escuela Y estaba planeando Toda la logística De cómo Nos íbamos a organizar Era muy frecuente Al menos en mi tiempo Que había muchas peleas En la primaria Si tú te peleabas Por una chica Que te gustaba Era seguro Que si tenía novio O pretendiente De otro salón Se iba a armar una pelea Y en la salida Todo se hacía un montón Y por lo regular En un callejón Se hacía la bola De personas Y pues se iban a pelear La verdad es que eso Era muy normal Al menos en la primaria Donde yo estudié Que fue en el Estado de México Ahí a tiempo Esta es otra Pequeña nota Pequeñas libretitas Sergio Su suelecito Su suelecito La nube El popocatépetl Dice Para Sergio Y si se dan cuenta Y la persona Yo creo que se arrepintió De algo Tiene en la parte De aquí arribita Corrector De lo que era Un corazón de amor Tal vez se arrepintió Tal vez se arrepintió Y como que lo quiso borrar Pero lo vi Lo vieron todos Esto es un deseo Dice Sergito Te deseo de todo corazón Que tengas una feliz navidad Que la disfrutes Con tu familia En bienestar Por si no lo sabes Yo soy La que da su opinión A Vanessa De todo lo que te escribe Feliz año nuevo Esta no tiene De quien es Pero estaba diciendo Que todo lo que Vanessa Me estaba Escribiendo a mi Eran ideas De ella Vean Nada más Vean los detalles De esto No sé la verdad Si fue calcado Si realmente Se hizo a mano Pero es un muy Buen detalle Es un muy buen dibujo Y además está Bien coloreado Dice Amigos por siempre Y tiene estas abreviaciones De cemento Y saben que quiere decir Cemento Como eres muy especial Nunca te olvidaré Ese es Su significado Este por ejemplo Este es un personaje De Dragon Ball La verdad yo no Sé su nombre Lamento decepcionarlos Nunca fui fan De Dragon Ball Este dibujo Claramente se ve Que es calcado De hecho Este tipo de papel Es justamente Para que tu Puedas calcar fácilmente Pero Me acuerdo Muy en especifico De este dibujo Porque un chico De mi salón Los vendía El te decía Si mira Yo te puedo hacer Este dibujo Tamaño X Y entonces Ya te daba Su presupuesto Si no mal recuerdo En aquel entonces Costó 15 pesos Aquí está Mi inversión Vean El perrito Pues extraño No la verdad No sé si sea De algún programa De caricatura Pero está muy chistoso Y lo que está escrito Está aún más bonito Porque dice Sergio Aunque no nos hablamos Te quiero decir Que siempre me vas a caer bien Y espero Que tú nunca cambies Y que nunca me olvides Que te vayas súper En la secundaria Que tengas muchos amigos Y novia Esta carta Que tengo aquí Me da mucha emoción Enseñárselas Esta carta Era la contestación De una chava Que me gustaba Se llamaba Laura Y yo pues Le empecé a hablar un poco Pero ella me había contado Que tenía novio Y bueno Eso me rompió el corazón Yo le escribí una carta Y le fui muy sincero Le dije que ella me gustaba Y que me diera una oportunidad Pero ella Muy amablemente Me hizo esta carta Dice Sergio Solo te escribo Para decirte Que en el poco tiempo Que te conocí Te me haces un chavo genial Y me gustaría llevar Una muy buena relación contigo Pero como amigos Y aunque siento Que casi no me conoces bien Porque no te ha hablado Mucho de mí Y entre esas cosas Es que soy algo negativa Y muy insegura También quería decirte Que vales mucho Y eres una gran persona Lo que me gusta de ti Es que tenemos Algunas cosas en común Y tu forma de ser Y de pensar Eso es todo por mi parte Ya que soy alguien De pocas palabras Bye Carita feliz Post data Espero algún día Podamos llegar a ser Más que amigos Hasta que nos conozcamos bien Atentemente Laura Y hoy por hoy No sé nada de Laura Aquí dice que Solo te quiero desear Lo mejor Este tipo de cartas Me acuerdo que se hacían Cuando ya Eran nuestros últimos meses Dentro de la escuela Y muchos Te daban su cuaderno Para que les escribieras Ahí una dedicatoria Si lo dabas A tus maestros Si yo esté poniendo ahí Oh sí Quiero que Cumples tus sueños Quiero que hagas Todas tus tareas Esta otra carta Está muy bonita Tiene ojos Está colorido Dice Te quiero mucho Nunca nos van a separar Ni mis amigas Aunque estén celosas Veamos Aquí tengo Carta de despedida A Sergito Si te va a extrañar mucho Porque te queremos todos Solo me queda Desearte suerte En la secu Y en el amor Échale todos los kilos Y vencer todas tus metas Nunca te dejes caer Por algo O por alguien Tú puedes Y podrás salir adelante Nunca te olvides De las personas Que te queremos Te quiero mucho Atentamente Fernie Nunca te olvidaré Aquí en esta Me dicen Firulais Dice Hola Sergio Que te va a super En la secu Te voy a extrañar Y nunca cabes Así estás bien Así tal cual Tu peinadito De niño fresa Te quiero mucho Atentamente Wendy Y Vayamos con la que sigue Pues esta es muy corta Si se dan cuenta No le echaron ganitas Solamente dice Te quiero mucho Siempre podrás confiar en mí Una niña que te quiere mucho Vaya Esta si es bastante larga Esta definitivamente No la voy a leer Pero Vean la letra Así como que bien parejita Tamaño perfecto Espacio perfecto Hoy en día La verdad es que Ya nos vale Como escribimos un mensaje De texto O confiamos en el autocorrector Pero antes Por ejemplo Si se dan cuenta Si sobre todo Las niñas Que se esmeraban En ponerle Diferentes colores A las cartas Ponerles márgenes Ponerles algún tipo De detalle Dibujo Sticker Hoy en día Ya es bien raro De verdad Que si a alguien Tú le quieres decir algo Le envíes una carta Por ejemplo Yo tuve la fortuna De que una persona Me mandó una carta Hasta mi casa A través de correos De México Y fue muy bonito Recibir ese detalle De hecho Venía Con un libro Que me gusta mucho De Mario Benedetti Y la verdad Es que es algo Bien padre Porque es algo Muy chapeado A la antigua Ustedes tienen La oportunidad Un día De enviarles una carta A sus papás A su novia A su novio Háganlo Es un detalle Muy muy bonito Vean esta carta Por ejemplo Tiene margen Tiene colores Como les decía Pues la verdad Es que todo esto Se agradece Antes incluso Las niñas Sobre todo Nos regalaban así Dibujitos Miren este Tiene ahí Más detalle Deseándote feliz navidad Que la pasaras bien En tu familia Que no perdamos Esa costumbre De hacer este tipo De cartas Bien Aquí Esta chica Se las ingenió Le pegó varios post-its O varios cachitos De su libreta Y lo que ella quería decir Era mucho Entonces los pegó Y dice Sergio Hola Lo único que te quería decir Es que te vaya súper bien En la secu Que aunque ya no nos hablemos Siempre seremos amigos Te deseo todo lo mejor Para la secundaria Y vuelve A ser el mismo niño De antes Eres el mejor Nunca me olvides Te quiero mucho Fabiola Si se dan cuenta Muchas de estas cartas Que me dieron Dicen que Cambié mucho Que Les gustaría Que fuera el niño de antes Pero Creo que No me lo decían En mal plan Simplemente que yo creo que Así como vas avanzando En la escuela En la vida En el trabajo Incluso Pues Tienes que irte adaptando Tienes que Cambiar ciertas cosas De ti Porque no es lo mismo Que por ejemplo En primero Eras un niño A lo mejor Tímido Un poco retraído Ya en segundo A lo mejor Quisiste no ser ese niño Y te fuiste Juntando con la banda Tuviste más novias Quizás Entonces todo eso Te va cambiando Pero Me parece que yo no cambié Para mal Simplemente me fui adaptando Este es un claro ejemplo Vean De una conversación Pero Pues Escrita Antes Las conversaciones Eran así Si se dan cuenta Pregunta-respuesta Pregunta-respuesta Hoy en día Esto sería El correo De Gmail De Homemail Esto era lo que era antes Cuando no había Todavía Internet La variedad De correos electrónicos Había mucho Nancy Una muy buena amiga Saludos a mi amiga Nancy Si es que ve este video Tenemos esta otra Que dice Felicidades De Lupita Para cañas No es por amor Sino para felicitarte Y que te pases Un muy buen día Vean nada más Ese pastelito Que viene ahí Se ve atojable Un pastel Que nunca encontrarás En ninguna pastelería Esta sí recuerdo De quién es Vean este tipo de carta Muy Muy bien detallada Tiene hasta su dibujito Vean La tipografía Vean Toda acá Las ganas Que le pusieron Y por acá tenemos Esta otra Que ya por los años Se ha roto Y esta es una carta Que dice Antes que nada Deseo hayas pasado Un estupendo día No creas Que lo olvidé Solo esperaré a verte Para desearte Una gran felicidad Dicha Y mi eterna amistad Pues la tendrás No solo hoy Sino hasta siempre Una pequeña frase En la vida No basta comprender Es necesario Amar Y ayudar a los demás Así como trabajar Son mis mejores deseos Atentemente Daniela Y quise dejar Estas cartas Al final Porque son de Una persona Que hoy en día Es mi amiga De la primaria Pero sus cartas La verdad Es que están Muy bonitas Esta chica Era de las mejores De la clase Es muy lista Y vaya Que de verdad Para su edad Tenía una manera De pensar Muy bonita Vean Sus cartas Vean su letra Vean el color Y las estampas Que tiene Yo no aguanto Lo que siento Y no puedo Fingir más Sin tu amor Me estoy muriendo Baila con mi soledad Hice todo Por no amarte Pero escapé De esta pasión Imposible Es olvidarte Hoy necesito Tu amor Sin rumbo Yo estoy perdida No puedo Disimular Yo siento Amigo mío Yo lo siento Te lo tengo que contar Desde que te vi Todo es tan distinto Para mí Porque tu corazón Vivirá Siempre en mí Desde que te vi Supe Que era solo para mí Que mi vida Eres tú Desde que te vi Está muy bonito Decirle a alguien Que te gusta De esta manera Aunque un día Nos juramos Ser amigos Hasta el fin Hoy me animo A confesarte Lo que yo siento Por ti Día a día Me pregunto Si le digo al corazón Que se siente abandonado Derretido por tu amor Sin rumbo Yo estoy perdida No puedo disimular Yo lo siento Amigo mío Yo lo siento Te lo tengo que contar Desde que te vi Todo es distinto Para mí Hoy en día No vivimos juntos No es el amor De mi vida Pero se agradece Es muy bonito Recordarlo Es de Diana Diana Le mando muchos saludos Y esta es la última Dice Soñé Que el sol Se derretía Y que la nieve Se encendía Y por soñar Tontería Soñé Que tú me querías No te doy uvas Porque están verdes No te doy mis labios Porque me los muerdes Ya tengo gripa Tú tienes tos Con un besito Nos curamos Los dos Amigos y amigas Espero que les haya gustado Este video Recordando un poquito De este pasado De mi pasado Y pues la fortuna Que tengo de tener Todavía esto Para poderse los compartir Y me alegra mucho Que ustedes lo estén viendo Es padre recordar Cómo se va transformando La vida de las personas La manera en que Los tiempos Han evolucionado La tecnología La manera en que También nos comunicamos Hoy en día Con las personas Que nos rodean Esto es un claro ejemplo De lo que era La manera de comunicarnos Hace un par tan solo de años Y es que no hayan pasado De verdad Tantos años En que todo Todavía se hacía De esta manera Hoy en día Este video Se está viendo Y se estará transmitiendo Por un medio digital Por un medio De internet De un montón De cosas Que en estos últimos Diez años Han cambiado muchísimo Y nos han beneficiado Si Pero al mismo tiempo Han hecho que las personas No nos preocupemos tanto Ya por la ortografía Etcétera Etcétera Ahora pues ya no buscas Tampoco una estampa Porque todo lo tienes en internet Simplemente Copias Pecas Espero que todos Se den cuenta De cómo Esto nos puede hacer Un poco más Aburridos Recuerden Suscribirse Denle like A este video Compártanse Si es que les gustó Y que se la sigan pasando muy bien Cuídense Hasta la próxima